muy bien muy buenas pues vamos con otro un nuevo vídeo para el canal es un vídeo que lleva en la recámara bastante tiempo pero bueno ahora ya es el momento que tiene un crédito para hacerlo vale vamos a echarle un vistazo a bios mesofauna que es un juego que bueno sacó ion game design bajo el sello sierra madre viene de la mano de phile club el año pasado le hicieron una campaña de kickstarter conjunta para este bios mesofauna y para el galenus que ya hicimos un vídeo en su momento hace unos meses y bueno la campaña sale bien se le hacía delante sospecho yo que más por el tirón que pueda tener este juego creo que por el que tú pudiera tener galenus que ya vimos en aquel vídeo los puntos flacos que tenía al mismo modo de ver aquel juego bueno vamos a ver qué trae este bios mesofauna vale como siempre hemos hecho un vistazo a los componentes y bueno vamos comentando cosillas del juego y al final vamos a dar unas pequeñas impresiones intenta que este vídeo no sea tan largo como los anteriores si nos quedamos más cerca de la media horita que de la que de la hora entera pero bueno dios mesofauna dios mesofauna es nuevo componente de la saga bios la saga bios ella propiamente dicha está compuesta de biogénesis que trata desde el origen de la vida hasta hasta que los organismos macro celulares invaden se hacen terrestres y toman la tierra luego está la segunda parte de la saga que era bios megafauna que abarca pues o sea el génesis en escala de tiempo pues desde unos cuatro mil millones de años hasta hace unos 500 millones de años si no me equivoco vale termina con la explosión del cámbrico bios megafauna tomaba desde la explosión del cámbrico hasta que aparecía las primeras especies dotadas de inteligencia y de desarrollo de las especies que tienen lenguaje y conciencia luego sabemos que la saga bios tiene hay un apéndice final que hay frontier vale con sus diferentes módulos y hay frontier al mismo tiempo pues tiene una continuación que se está gestando ahora mismo que es interestelar entonces hay frontier ya origen termina cuando se inicia la exploración espacial ahí entra hay frontier y hay frontier pues trata de la colonización y explotación de recursos en el sistema solar y luego ya pues estaría interestelar donde ya se trata pues de la expansión de la civilización por las estrellas cercanas vale entonces bueno ahí en esa maraña de cuatro o cinco juegos vale dependiendo si metemos no metemos interestelar pues encaja bios mesofauna bios mesofauna ese igual es una especie de hermano gemelo de bios mega fauna vale trata también del desarrollo de la vida en paralelo de las especies macro celulares en paralelo en la misma escala de tiempo que bios mega fauna pero mientras mega fauna se hacía cargo de las especies grandes vale pues de las especies incluso dinosaurios grandes grandes especies nadadoras cosas así bios mesofauna se dedica exclusivamente a los insectos de hecho ese meso de del título pues se refiere a a una palabra una raíz latina que latina si no me equivoco no puede ser griega creo que es griega incluso que es en medio significa lo que está en medio igual que mesoamérica la parte américa central pues dios mesofauna habla de la fauna de medio en medio de que pues entre lo unicelular vale y lo o sea entre lo unicelular o lo microscópico mejor dicho y lo y lo macroscópico pero muy macro los grandes animales vale pero bueno cerca de los insectos vemos la portada vale phileclun las ilustraciones son de madeline fial que ya ha hecho para para iongames ha hecho station full ha hecho packs viking que a mí una ilustradora pues bueno la que me gusta mucho el estilo que tiene y aquí vemos pues que no renuncian a mostrar el componente en los laterales de la caja pero al menos ya sí sí que se han ahorrado lo de tener lo de tener escritas reglas pero bueno vamos a encajar aquí un momentillo para ver la caja los laterales aquí nos habla de que bueno de un juego de no cuatro jugadores de 90 120 minutos lo comentaremos eso vale y para 14 años o más más para más por la complejidad que puede tener un momento dado que por que por cualquier otro otro motivo y aquí bueno pues dios mesofauna pupar polinizar y poblar y el típico despliegue de del juego eso significa en medio dios mesofauna investigar la tierra media de las criaturas más grandes que los microbios pero más pequeñas que la megafauna exactamente eso entonces bueno pues vamos a ver esto en qué consiste vamos a abrir la cajita bueno aquí vemos algunas creaciones interesantes unas abezas con pinzas un escorpión sin pinzas pero con un cuerpo de saltamonte una hormiga que tiene partes de mantis pero bueno ya sabemos de lo que va lo que estamos familiarizando con megafauna lo que nos podemos encontrar lo que podemos encontrar aquí básicamente es un juego de mayorías vale así por resumirlo muy mucho bueno vamos a ver qué trae dentro la caja lo primero que vemos son dos libros de instrucciones vale el libro 1 juegos introductorios el libro 2 el juego de la mariposa y el glosario vale por qué porque bueno igual que pasaba con high frontier donde han troceado el juego vamos no troceado donde han masticado el juego para hacerlo más accesible para hacer una especie de ruta de aprendizaje rápido eso también ha pasado en bios mesofauna entonces si abrimos el libro 1 pero menos nos encontramos con un listadito de componentes y luego nos encontramos ya el juego 1 caterpillar y cocoon si no me equivoco era capullo o algo parecido vale con unas reglas y luego nos encontramos aquí con coco nos vemos ahí en caterpillar que pone el juego introductorio y en coco pone el juego intermedio entonces estos caterpillar y cocoon son básicamente el juego completo el bios mesofauna como tal quitándole diversas partes quitándole diversas partes en aras de una mayor simplicidad y en aras de una mayor aprendizaje entonces las cosas más complejas se eliminan de estos juegos introductorios por ejemplo estos juegos introductorios no tienen eventos estos juegos introductorios no usan parásitos estos juegos introductorios no usan todos los conceptos del juego completo pero si permiten hacernos con las mecánicas pues de cómo se hacen las mutaciones cómo se promocionan las mutaciones etcétera 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 y como sobre todo cómo se resuelven las competiciones vale que ya hablaremos sobre ello entonces bueno pues igual que hay frontier pasaba con carrera por la gloria y diamantes espaciales diamantes espaciales y carrera por la gloria en el orden de complejidad creciente pues lo mismo ha pasado aquí vale entonces bueno vemos que los manuales el manual está bueno el tamaño de la caja por haceros una por hacer una pequeña comparación vale con la caja con la cajita vamos a compararlo por ejemplo con la cajita de neandertal es ligeramente más grande en todas las direcciones vale es un poquito más sobra un poquito de caja del mesofauna por los dos lados así como un dedito o una cosa así y también pues es más gordita pero sigue siendo un juego de caja pequeña con que lo podemos comparar con que lo podemos comparar se me desmanca el chiringuito decía perdón con las cosas del dicho yo seguramente este vídeo no lo dice salvo que haya una catástrofe porque lo que quiero es sacarlo no tanto que quede tan bonito entonces mientras que se entiende y se escuche bien pues yo creo que puedo pasar de editarlo este accidente igual se queda para la versión completa decía que con que lo puedo comparar para que para que se vea más o menos el tamaño pues por ejemplo por ejemplo por ejemplo con la caja del kailuz así se ve el tamaño que tiene el juego vale es una caja pequeñita más grande que las típicas pequeñitas de de sierra madre pero pero pequeña para lo que se estila en los juegos de mesa tipo broguei normal bueno hecha esta comparación hecha esta comparación seguimos con ello decía que tenemos aquí primer libro de instrucciones con los juegos resumidos y aparte con los juegos resumidos hay un juego combinado donde se puede jugar en paralelo o sea en paralelo donde se puede jugar una partida combinada de megafauna y mesofauna entonces bueno pues aquí están también las reglas que aplican y ya está y luego por supuesto hay un modo solitario vale como en casi todos los juegos de filetlum hay un modo solitario y también hay reglas para integrarlo en una campaña completa de bios entonces este juego se puede igual que se puede jugar la campaña completa biogénesis después megafauna después origen después hay frontier pues mesofauna se puede meter también ahí en medio esto es lo que nos encontramos aquí vale en el juego número o sea en el libro número 1 que es un manualito de 43 páginas pero como es así de pequeño pues esto equivaldrá a unas 20 páginas un manual normal y luego aquí tenemos lo que es el reglamento del juego el libro 2 vale aquí empieza otra vez con un bueno habla de las características del juego completo y ya habla pues de la secuencia de juego del butterfly se llama butterfly vale pero bueno butterfly mariposa es el juego completo el montaje detalla las acciones vale y qué más hay aquí detalla cómo se dispersan los bichos detalla pues ya lo que son todas las reglas las competiciones los rasgos los eventos y cómo termina la partida vale cómo termina la partida la puntuación y por supuesto el glosario que como buen juego de eclum del sello sierra madre hay que leerse porque hay reglas importantes en el glosario que no están en ningún otro sitio vale este es un este es un libro también de 43 páginas bueno equivalente a las 20 páginas en un tamaño normal y entonces bueno pues ya tenemos esto por aquí vamos a echar esto a un ladito y vamos a empezar a ver componentes vale vamos a empezar voy a sacar de abajo hacia arriba vale y vamos a empezar a ver el tablero en primer lugar vale que bueno es también un tablero formado por piezas hexagonales vale por casillas por piezas con casillas hexagonales mejor dicho ligeramente distintas a las de megafauna y aquí las comparaciones con megafauna pueden llegar a ser constantes vale yo voy a explicar las cosas del juego por sí solo pero bueno me voy a referir cuando lo que es conveniente a megafauna pues para para que se noten esos cambios vale el tablero megafauna los cratones era que cada uno tenía siete hexágonos y siempre había cuatro cuatro cratones en juego vale aquí cada cratón va a tener tres hexágonos como estamos viendo y siempre va a haber dos cratones en juego por jugador entonces en una partida de dos jugadores pues se va a jugar con cuatro cratones en una partida en solitario también se juega con cuatro cratones porque el bot tiene los suyos vale y en una partida de cuatro jugadores pues se juega con los ocho vale entonces bueno pues vemos la información ya cada hexágono sabemos que es un bioma vale donde viven las especies y aquí ya pues vemos la información típica de este juego bueno pues que aquí vemos una línea de falla vale aquí vemos una línea montañosa en el lado contrario y pues los diferentes tipos de biomas aquí vemos estos tres biomas pradera aquí hay dos biomas de pradera y un bioma de pantano y aquí hay dos biomas de pradera y un bioma de lago estos son los tres biomas que va a haber en en bios mesofauna no hay biomas de hielo no hay biomas de montaña las montañas aquí siempre están en un lateral vale no forman un bioma por sí misma vale y y no hay biomas de bosque vale entonces bueno aquí lo único que nos dice el juego es que siempre hay que orientarlos de la forma que el número se lea bien entonces estos cuatro se orientan así si salen y estos cuatro se orientan así si salen vale y luego una cosa es que bueno esto que hay aquí en medio es información esto que hay aquí en medio es información para el juego combinado con megafauna y lo que sí es que cada bioma tiene dos lados ahí vemos que hay un símbolo como de justo ahí debajo del 1 hay un símbolo como de calor vale que indica que este es el lado seco del bioma y cada bioma tiene también un lado húmedo donde aumentan los cuerpos de agua ya sean pantanos o lagos hay que lo hemos señalado con una gotita de agua entonces cada jugador recibe dos biomas al azar y él determina a la hora de formar el primer continente pues si los quiere poner por un lado o por otro eso sí siempre hay que ponerlos como ya he dicho de forma que el número se vea bien se lea y también la otra pista para orientarlos bien es que los cubos rojos vale siempre tienen que estar en la parte de arriba vale está relacionado con las competiciones entonces bueno pues aquí vamos a colocarlo para que se vea una posible disposición vale se pueden poner pues así por ejemplo a ver si consigo esto se va lloviendo así entonces decíamos esto es una posible disposición inicial vale de una partida a cuatro jugadores le ha puesto como me ha dado un poco por ahí vale que se vea bueno este no se ve este lo vamos a poner aquí no hay ninguna restricción a la hora de poner los biomas en juego sino que simplemente tienen que estar lados en contacto como aquí no puede haber vértices se pueden formar agujeros este agujero lo único que hace es que pues el camino para llegar aquí por ejemplo sea más largo hay que rodear así no se puede coger por el medio vale pero ya digo que la única regla para la disposición de los biomas es que los lados estén en contacto que no se pueden poner en contacto a vértices esto por ejemplo no sería válido hay que tenerlo bien en contacto ya está vale eso por ahí bueno vamos a ver qué más cosas hay esto ya lo que tenemos en la caja básicamente son cartas y madera vamos a ir viendo la madera vale tenemos aquí unas florecillas amarillas que si nos fijamos en los biomas bueno de nuevo como en megafauna vale los biomas tienen una rayita horizontal y que te distingue una zona inferior en la que estarán los herbívoros y una zona superior en la que estarán los carnívoros vale entonces lo de los cubitos que están marcados en cada bioma pues nos indica que se enfrentan las competiciones una vez que que se comprueba si una presa puede ser comida por otra especie vale o si una especie se puede puede devorar a una presa o si una especie es comestible para un carnívoro que está echándola pues se se comparan vale los órganos entonces pues aquí abajo básicamente suponiendo la comestibilidad vale pues dos herbívoros en competición medirán sus órganos verdes y dos carnívoros en competición medirán sus órganos sus órganos rojos el que más tenga los empates no vale el que más tenga gana y se queda pues ahí en el bioma y el otro pues esa especie se va se muere ahí no entonces para que me vuelva a pasar lo mismo tengo aquí un poco de inestabilidad en el montaje pero nos apañaremos entonces donde entran las flores amarillas pues las flores amarillas es que los herbívoros una vez que están solos en un bioma pueden decidir polinizar y al polinizar pues en vez de medirse los órganos eh aquí hay uno que está mal puesto estos están mal puestos están al revés ya están es que he puesto unos cuantos mal pero lo arreglamos rápido 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 las cosas de ver las cosas de mirar a la cámara y nos presta mucha atención a la forma del mapa ahora sí vale entonces decía que cuando un herbívoro se queda solo en un bioma después de una competición que simplemente cuando llega puede decir polinizar entonces aquí ya si hay una competición entre herbívoros en este bioma pues en vez de compararse los órganos verdes como aquí pues se compararán los órganos amarillos vale ya está y cada uno a la hora de ir tomando esas decisiones a la hora de moverse y de ver cómo van sus especies es decir qué órganos están teniendo pues elige puede elegir poner las flores o también las puede quitar vale de la misma forma entonces un saquito con 20 flores vale tenemos por aquí vamos a sacar unas cuantas para que se vayan para que se vayan viendo ahí sus detallitos eso es esto solo se puede poner en tierra o en pantanos que son justamente los que están silueteados que se ve ahí que hay una silueta de una flor eh el lago vale vamos a acercar un poquito este aquí está la silueta de la flor aquí está la silueta de la flor en los pantanos también los hay en los lagos no por tanto en los lagos no se puede no se puede polinizar vale dejamos eso ahí ¿qué más hay? bueno pues también en madera tenemos ya los órganos vale cubitos de madera de los cuatro colores básicos del juego vale pues tenemos eh cinco colores perdón vamos a ver aquí 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 y aquí tenemos como pasaba en megafauna cubitos rojos para los órganos eh nerviosos si no me equivoco cubitos amarillos para los órganos circulatorios cubitos verdes para los órganos digestivos cubitos azules para los órganos reproductivos y cubitos blancos vale para los órganos que aquí se llaman eh bueno los órganos eusociales vale eh son unas unas mutaciones que dan unas ventajas especiales vale a las especies con más resistencia a los eventos mutágenos y y capacidad de hacer dispersión dispersión aérea vale también eh cubitos bueno eh que más cosas vienen aquí pues tenemos también unos adetes vale cuatro dados de ocho caras eh que se usan a la hora de hacer dispersiones aéreas y tú haces una dispersión aérea pues tú tiras un dado y tu especie pues llega a ese cratón en este caso ha salido el 6 pues eh la larva que haga la dispersión se puede ir a un bioma del del cratón número 6 vale o también se hacen para determinar los mutágenos vale los eventos de mutágenos por norma general se tiran dos dados se elige el resultado mayor y este es el límite de órganos del evento vale las especies que tengan más órganos que ese cuatro en este caso vale pues tendrían que sufrir atrofia hasta que se quedasen con cuatro órganos si a la hora de hacer esas atrofias tuviesen que sacrificar órganos fasales pues la especie se extinguiría eso pasa como con como con el como en el megafauna lo que pasa es que en el megafauna no había tirada de dados era en función de las características de las características atmosféricas en función del oxígeno en la atmósfera en función de si no recuerdo mal en función del oxígeno en la atmósfera para los generales y de la cobertura de nubes o de la y de la temperatura para las plantas vale pero aquí se hace con una tirada de dados porque en mesofauna toda la parte de la atmósfera está eliminada vale se mantiene la tectónica de placa por eso lo de las fallas y y lo de las montañas vale para simular esa tectónica de placa sus movimientos continentales pero todo el tema de la atmósfera del nivel de oxígeno en la atmósfera de la cobertura de nubes de la temperatura todo eso se no está representado en 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 el mesofauna en aras de simplificar bueno seguimos viendo la maderita vale entonces seguimos viendo la maderita y aquí ya lo que tenemos son pues los creepers vale con las especies de los jugadores bueno vamos a sacar a ver si este rosa que se ve bien con un buen contraste vamos a ver las distintas especies este chitoncillo de madera es un es un marcador para medir la puntuación en uno de los juegos básicos vale en uno de los juegos introductorios y vamos a ver tenemos por aquí este 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 tengo cuatro ahora mismo cinco y me faltan los nadadores que deben de estar por aquí aquí estamos entonces aquí ya tenemos las diferentes especies del juego estos son los arquetipos vale los arquetipos que son los con los que se empieza básicamente luego están los rastreros ahí está vale luego están los acorazados a ver si me enfoca estos de aquí luego están esta especie de gambitas son los nadadores y luego están los voladores vale y por último los parásitos vale los parásitos cuando alguien parasita a una especie de un color distinto o sea de un color distinto pues se representa así vale y así se dispersan y se van propagando por el mapa en busca de huéspedes entonces vemos que cada jugador pues tiene empieza jugando solo con los arquetipos vale y puede tener hasta seis especies más en juego vale puede tener hasta seis especies más en juego eso vamos a ir dejándolo también por aquí para seguir enseñando componentes vamos a ver esos están por ahí y bueno que más tenemos ya hemos visto los órganos bueno los colores de jugador hay color rosa hay color morado hay color gris y hay color azul vale cada uno tiene asociado un número esqueletal que eso lo veremos ahora con las cartas vale y por supuesto el número esqueletal determina el orden de la partida como ya pasaba con el con el con el megafano lo que pasa es que en el megafano luego el orden de juego iba cambiando en cada turno en función de los eventos que salieran aquí no aquí el orden de juego se mantiene vale y y ya está vale eso por ahí entonces los colores solo comentar que los colores están elegidos tanto el rosa que se ve ahí como los otros tres están elegidos para que los jugadores que tengan daltonismo pues puedan identificarlos bien vale o eso nos dicen vale luego que más cosas hay por aquí bueno pues ya aquí tenemos componentes troquelados el juego viene con todas las bolsitas vale el juego viene con todas las bolsitas clasificatorias y con suficiente suficiente silica para todo entonces bueno vamos a ver que hay por aquí aquí tenemos en la en los troqueles tenemos fichas de fósiles vale que son puntos que se reparten con determinados eventos tenemos también fichas de rasgo vale que son pues la misma por los dos lados este es el mutualismo el rasgo mutualismo y esto es el rasgo el rasgo venenoso el venenoso bueno pues es una es una fortaleza a la hora de a la hora de comer vale a la hora de alimentarse una especie venenosa puede alimentarse de cualquier forma no necesaria no tiene que cumplir la restricción de la forma y el rasgo mutualismo pues es tanto una defensa frente a los parásitos como una llave de parecer una acción determinada la acción de zombi que la veremos ahora vale eso por ahí vale y también tenemos los indicadores eh de mercado de valor de mercado que se ponen simplemente encima de las cartas en el mercado para determinar su precio entonces bueno pues aquí tenemos el indicador de 2 aquí tenemos el indicador de 4 vale aquí tenemos el indicador de 6 vale aquí tenemos el indicador de 0 y el último el indicador de 8 entonces bueno a la hora de disponer el mercado de cartas pues se le pone una ficheta encima y se indica su coste su coste las cartas van saliendo siempre del lado más caro hacia el más barato se van desplazando así entonces pues al principio las cartas empiezan saliendo caras las mutaciones luego se van haciendo cada vez más baratas y una cosa que se ve ahí que quiero que se vea es que igual que pasa en megafauna cuando se completan eh cuando se promocionan mutaciones que en megafauna tenían emociones aquí se llaman feromonas vale pues los costes se abaratan así por ejemplo si un jugador tiene la feromonas amarilla una carta que está en la fila de coste 4 en vez de costarle 4 pues le cuesta 2 vale eso por ahí dejemos esto por aquí y luego pues ya tenemos eh lo que son las cartas vale entonces bueno pues vamos a ver voy a enseñar primero esto es un paquetito de cartas un paquetito de cartas para el juego combinado vale para el juego combinado de de megafauna con con mesofauna vale que ahí vemos de hecho los creepers no las voy a sacar siquiera no creo que merezca la pena vale pero ahí vemos los creepers eh de los artrópodos eh el volador por ejemplo ahí vemos el rastrero ahí vemos un acorazado vale de los de los de de los que tienen hidroscretos y aquí ya tenemos las plantas vale los arquetipos de las plantas entonces bueno eh simplemente cartas arquetípicas vale cartas de esas cartas arquetípicas cartas de especies aquí por ejemplo vale vemos los vertebrados los vertebrados voladores con su reserva de de nonatos y demás y aquí nos indica que esto es para el juego combinado entonces bueno esto está por aquí pero ya digo las cartas propiamente dichas del mesofauna son pues estas de aquí vale vamos a empezar ahí eh bueno yo lo tengo clasificado en tres grandes grupos de cartas vale esto las mutaciones que las vamos a ver ahora darwinionas y metabólica y aquí tenemos las pues lo que son las cartas de especies ayudas de juego ayudas solitarios y cartas de puntuación entonces bueno vamos a echarle un ojillo vale aquí tenemos una eh carta de puntuación para los para los juegos básicos en vez de usar la puntuación del juego normal vale para el juego introductorio se usa esto vale la puntuación es exactamente la misma vale en el juego en el juego completo en el en el butterfly que dijimos lo que pasa es que en el butterfly no se lleva el registro aquí vale simplemente pues se va jugando hasta que se detona el final de partida que se detona por un evento vale y y ya está vale pero aquí en estos juegos si se si se lleva este registro pero la forma puntual es la misma básicamente dan puntos cada figura en el mapa cada par de feromonas y cada ficha de las de fósil que vimos antes vale bueno esta carta de puntuación y luego ya está los set de cartas de los jugadores entonces también hay una carta una ayuda de juego para el solitario vale bastante completa bastante útil y eh bueno pues ya están lo que son las cartas de los jugadores propientes entonces voy a coger un set de jugador voy a dejarme esto por aquí y para que veamos cada jugador tiene vaya hombre ha cogido los parásitos los cordyceps cada jugador tiene pues un par de ayudas de juego vale una ayuda para los movimientos donde aquí se ve pues que los puntos de dispersión son uno más el número de órganos reproductivos vale se ve lo que cuesta atravesar cada cada bioma vale aquí se ve también que todos lo todas las especies menos los nadadores pueden estar en las praderas todas las especies pueden estar en los pantanos y solo los nadadores pueden estar en los lagos vale también aquí indica lo que cuesta cruzar la montaña vale para un volador no cuesta nada para todos los demás cuesta uno más vale desplazarse desplazarse de un hexágono a otro por ejemplo desplazarse a a de ahí ese hexágono a esa cuesta uno vale pero desplazarse por ejemplo de ese hexágono a ese cuesta dos vale uno para entrar en el hexágono nuevo y uno más para cruzar la montaña salvo para los voladores que lógicamente como vuelan pues no les cuesta y aquí también vienen pues recordatorios varios de las reglas vale con estas cartitas de ayuda se puede jugar bastante bien porque también indica aparte de los puntos de dispersión como se hace la dispersión de como se hace la dispersión de los voladores vale y se ve que para todas las especies para todas las especies los dados de dispersión voladora son el número de órganos blancos pero para los voladores es el número de órganos blancos más uno porque claro vuelan aquí indica también los tipos de feromona la feromona de propaganda la feromona de sexo la feromona de alarma y la feromona de naso no no me acuerdo exactamente a lo que era vale es algo relacionado con el sistema digestivo vale e indica las protecciones a los eventos de radiación e indica los límites de órganos entre los eventos de mutágeno vale más dos o sea lo que salga en el dado que dijimos antes más dos por cada órgano blanco y más cuatro si es eusocial si la especie tiene un retrato completo entonces la ayuda de juego cada jugador tiene una de estas aquí viene también el resumen de lo de las competiciones esta parte azul solo aplica para el juego combinado entonces para el juego básico pues es lo de ahí arriba entonces pues lo que he dicho primero se comprueban la forma y luego se comprueba la mayoría absoluta de órganos vale ahí vemos por ejemplo que para un concurso de una competición de herbívoro pues el ya dependiendo de si es en un campo de en un campo de hierbas o en un campo de flores si tiene puesto o no tiene puesta la florecita pues el invasor o la especie recién llegada tiene que tener más órganos del color correspondiente para ganar lo mismo pasa para la competición de carnívoros pero con los órganos rojos vale esto es una competición mucho más simplificada que la que había en el en el en el en el megafauna donde había más pasos vale mesofauna es una simplificación muy simplificada de megafauna vale donde una de las cosas que se han simplificado bueno ya hemos dicho que todo el tema de la dinámica atmosférica se ha simplificado también se tratan los eventos de forma distinta que se lo veremos ahora con las cartas también se han simplificado muchísimo los concursos o sea las competiciones perdón y bueno se han eliminado determinadas cosas como por ejemplo el tamaño tal vez es lo más significativo en mesofauna no hay tamaño vale y todas las restricciones que aplicaban para el tamaño a la hora de hacer mutaciones pues aquí en el mesofauna no aplica vale luego aquí esta es una de las ayudas que tienen los jugadores la otra ayuda lo que tiene es un resumen de los eventos vale todos los eventos del juego y pues un resumen de la secuencia de turno la secuencia de turno también es mucho más sencilla que en megafauna en megafauna cada turno tenía cuatro pasos pues primero los eventos luego en función de luego ya una vez aplicados los eventos en orden de turno o sea que se sacaba un evento global un evento cósmico decíamos y luego un evento en función del estado de la atmósfera si había si la atmósfera estaba caliente si estaba fría o si estaba en Goldilocks en Ricitos de Oro vale luego estaba el turno de las luego estaba el turno de las acciones de los jugadores vale donde cada uno hacía también un número de acciones dependiendo si era planta o animal y dependiendo en cada caso pues del estado de género de la atmósfera o bien del oxígeno que había o bien de la temperatura vale y luego estaba la fase de dispersión vale donde se resolvían todas las dispersiones también en orden de turno todas las competiciones y por último estaba la fase de dispersión de amenazados vale que también es un concepto que se ha eliminado en mesofauna el tema de los amenazados aquí no hay entonces en megafauna había una última dispersión posible para los amenazados que fueran endotermos aquí no aquí si una especie se muere o sea si una figurita se muere pues se muere y ya está vale todos los kiwis y todo ese tema se ha eliminado también vale los lásaros se mantienen pero está muy simplificado entonces pues aquí viene la secuencia de juego hemos comentado la secuencia del megafauna en el mesofauna la secuencia es tan sencilla como cada jugador en orden de de número o sea o sea determina el orden de turno el número esqueletal vale entonces según el orden de turno así según los números esqueletales pues cada jugador tiene una única acción por especie o sea una única acción por especie que son las cinco posibles pues la primera es mutar promocionar especiar vale promocionar y mutación y promocionar y especiar son dos dos subtipos de la misma acción realmente poblar neotenia o el zombie son seis si no me equivoco sí seis son seis posibilidades su turno cada jugador coge su primera especie la primera el arquetipo y dice venga pues una cosa con esa especie mutar cojo una carta y se la pongo ya está vale el siguiente jugador tiene una única especie pues venga promocionar la mutación anterior ya está o el jugador que elige poblar pues en ese mismo momento saca las larvas y las dispersa y ya está vale el turno va volado porque el orden del turno está muy simplificado vale y y bueno pues no tiene que tener en cuenta sobre todo las restricciones de tamaño en en el que había en el megafauna ahora lo hacen las competiciones como está tan simplificado vale pues también las decisiones son más rápidas vale y bueno ya está estas son las ayudas de juego y luego pues aparte de las ayudas de juego cada jugador tiene pues sus seis especies su carta de muestrario vale pues aquí de los arquetipos en este caso son parásitos vale lo he cogido el rosa porque se ve muy bien vale pero estos son mmm como se llama esto los cordyceps vale que son parásitos no sé bueno estas son unas formas parasitarias y bueno y aquí tenemos pues parásitos de arquetipo o sea arquetipos parásito el parásito también es una especie o sea también es un tipo de de bicho vale esto es de aquí esta formita acordado entonces bueno las formas son los arquetipos que ya hemos visto antes los rastreros los acolazados los nadadores los voladores y los parásitos esto es para el jugador rosa que es el que lleva los cordyceps vale que ahí vemos son los zombis son zombificados en este caso pero bueno este es el primer conjunto de cartas que vamos a ver del mesofauna y luego ya lo que tenemos pues son las mutaciones mutaciones darwinianas y mutaciones metabólicas mutaciones darwinianas que envuelven o involucran mejor dicho a los órganos digestivos vale y a los órganos reproductivos vale y mutaciones metabólicas que engloban a los al sistema nervioso las rojas vale y a los sistemas no son exactamente circulatorio bueno si hay un poco de todo vale fundamentalmente cosas de los sistemas circulatorios o del resto del metabolismo vale son mutaciones de metabolismo vale estas sí son puramente las rojas suelen ser bueno también circulatorias cosas relacionadas con más con el ataque vale y esto bueno pues más con la ocultación y demás vale pero bueno entonces las cartas vamos a aprovechar para disponer esto un poco por ahí entonces bueno 0 2 4 6 8 un poquito para acá y el mazo y aquí el típico mercado vale 0 2 4 6 8 y y y el mercado vale entonces voy a echar esto un poquito para atrás para que se vea mejor ahí está entonces bueno pues aquí están las cosas vale esto quedaría así dispuesto y luego lo que dijimos vale pues ahí está el indicador de 8 aquí está el indicador de 6 lo tengo ahí un poco todo amontonado pero bueno más o menos entiendo vale la explicación ahí tengo el indicador de 4 ahí el indicador de 2 y ahí el indicador de 0 entonces bueno cada jugador vale tiene su reserva de su reserva de arquetipo o sea de arquetipo o de todas las especies y como ya pasaba con el con el megafauna el número de nonatos vale es el poder de compra entonces aquí tú no pagas no pagas a la hora de comprar vale simplemente tienes que tener por ejemplo pues para comprar una carta de valor 8 tienes que tener 8 figuras no nacidas en tu reserva entonces que pasa pues que a medida que te vas dispersando por el mapa ya que la especie va mutando y propagándose la capacidad que tiene de mutar es cada vez menor entonces bueno al principio tienes mucha posibilidad de comprar mutaciones pero si la especie va teniendo éxito pues la posibilidad de comprar mutaciones se reduce salvo claro que vayas promocionando vayas promocionando mutaciones vayas adquiriendo formas y se te y se te vaya y se te vaya haciendo las compras más baratas por el tema de las feromonas que vimos antes vale entonces el tema este como funciona pues bueno vamos a imaginarnos que tenemos aquí esta especie vale vamos a formar así un pequeño muestrario entonces pues a la hora de comprar mutaciones compramos aquí esta por ejemplo o sea he cogido una del mazo imaginaos que compramos esta mutación pues la presentación de la información es la misma que que en el que en el que en el que en el megafauna vale la primera ilustración el texto de ambiente aquí se nos indica el órgano que añade esta mutación entonces si este arquitecto compra esta mutación pues se la pone a este lado del muestrario a la izquierda vale y le pone ahí su órgano vale luego a la hora de promocionar la mutación esto viene a órgano basal vale y decide uno de los de los dos lados vale en este caso además como los dos lados tienen un iconito de otra especie puede elegir en vez de promocionar la mutación formar una nueva especie pues haría lo de siempre la carta básica que sea en este caso es el el rastreo lo pondría de abajo y el muestrario para hacer las acciones se iría leyendo de arriba a abajo entonces en este caso que si hubiese especiado pues al terminar la acción con el arquetipo pues ya podría hacer una acción para el para el acoraza para el rastrero perdón vale pero bueno volvemos al ejemplo quitando esa pequeña intromisión de la de la acción de especiar vale bueno pues aquí simplemente a la hora de de promocionar la mutación pues imaginémonos que elegir elige por este lado y la pone aquí la colocaría debajo de forma así que se vaya viendo el retrato que se vayan viendo la la feromona vale y los órganos y ahora a medida que siguiese mutando pues a medida que siguiese mutando pues iría formando el retrato por ejemplo vamos a buscarle algo que le pegue por ejemplo imaginaos que también compra esta vaya aquí se han venido imaginaos que también compra esta vale en un turno posterior pues se la pone aquí vale le viene el órgano vale y ahora a la hora de especiarla pues el órgano pasa ahí y aquí sí que sí lo que hay que hacer al promocionar una mutación es que las feromonas tienen que encajar con las que ya están presentes si no tú puedes retirar lo que hay para meter feromonas para meter mutaciones que no tengan encaje pero perderías otra vale entonces siempre hay que buscar ahí el encaje esto aquí se viene se formaría ahí iría formando el retrato de la especie y ahora en este caso pues pide que pide tener esa mutación pues esa mutación pide tener dos órganos amarillos pues nada simplemente se le pondría vale ahí está que en vez de ponerle órganos amarillos otras cosas que pueden poner las mutaciones pues los rasgos vale por ejemplo esta carta esta mutación si se promocionase vale en vez de meter órganos metería el mutualismo pues ahí lo que habría que hacer sería que cada cripple en el mapa vale se le tendría que poner debajo un símbolo de mutualismo así para que se viera vale por ejemplo si eso estuviese ahí vale pues así se vería que ese cripple es mutualista todos los cripples de esa especie lo tendrían tendrían el mutualismo vale y ya está esto a la hora de ir creciendo vamos a ver si veo aquí por ejemplo se podría promocionar otra mutación pero siempre como digo siempre tendría que encajando las feromonas vale entonces al final esto pues ya se pueden prestar a los combos porque esta especie podría así se ve bien quedarse así y si conseguimos buscar el encaje de tal forma que esto siga creciendo y siga siendo compatible de todo pues esto irá formando un retrato de una especie cuando una especie tiene un retrato completo el retrato completo es que tiene al menos o sea que tiene una cabeza como mínimo un tórax o sea una cabeza es la que tiene la feromonas aquí a la derecha un tórax es que tiene feromonas delante y detrás vale y la cola es que el abdomen mejor dicho es que tiene una feromonas en la parte izquierda pues una vez que esto está así que hay al menos una cabeza un tórax y un abdomen pues se dice que esta especie ya es eusocial que tiene mucha ventaja pues de cara a como ya hemos dicho los eventos mutagenos y demás vale ya hemos explicado también lo de la especiación lo de la dispersión bueno pues en función del número de órganos azules las especies se pueden dispersar vale o sea por tú puedes una de las acciones es poblar pues al poblar tú sacas tantas larvas de la carta de esta carta básica de tu reserva como órganos azules tengas más uno si tienes un órgano azul pues puedes sacar dos figuras nuevas por el mapa y las dispersas a distancia pues en ese caso de nuevo una uno más el número de órganos azules entonces si tienes un órgano azul podrías llevarlo a distancia dos vale cosas así aparte bueno ya vimos la acción de la acción de las acciones que nos quedan vale son básicamente la acción de neotenia que es una atrofia controlada de los órganos basales vale para evitar problemas con los mutágenos que eso también estaba en megafauna y la última es la acción de zombi que ya vimos ligada al mutualismo vale entonces bueno que nos quedaría por ver aquí pues nos quedaría por ver aquí el tema de los eventos entonces bueno los eventos en este juego no tienen un mazo separado que es lo que pasaba en el megafauna sino que los eventos se disparan a la hora de reponer el mercado o sea en la estructura de turno como dijimos antes pues primero los jugadores hacen una acción por especie y luego se repone el mercado vale entonces al reponer el mercado si esto está así vale y lo reponemos así voy a ponerlo así para que esté ya si esto está así eh pa 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 aquí vamos a prepararlo así si el mercado al final del turno del jugador ha quedado así pues esto hay que reponerlo y al reponer el mercado puede ser que en la carta del mazo aparezcan los eventos vale entonces en este caso pues han aparecido eventos THC reversal vale esto es el nombre vale lo que pretende simular el evento y esto es los efectos entonces aquí en este caso lo que hay es un premio fósil por cada feromonas por feromonas vale un desplazamiento continental del cratón número 6 y una radiación eh metabólica entonces pues así se resuelven los eventos vale cuando quedan visibles arriba después de reponer el mercado se resuelven y ya está y entonces así pues se va jugando vale en el caso de de este evento vale lo que hace es que el jugador con más feromonas completas en su muestrario pues recibe una ficha de fósil vale después de eso pues se desplaza el cratón número 6 vale siguiendo dependiendo de si las líneas de falla con las que están ahí al lado están conectadas o no si no están si la línea de falla no está cosida una cadena montañosa tiene que coserse y en ese caso y ese cratón se desplazará hasta que pueda coserse con la hilera la hilera montañosa más larga posible vale como la que está en el otro lado y si la línea de falla está unida a unas montañas pues se separará y formará típicamente una isla vale entonces bueno así también se va a ir modificando el mapa y aquí en este caso también tenemos pues una radiación metabólica que es que si hay alguna si la especie no está escudada estar escudada para esta radiación es que tenga una feromona completa amarilla o roja si la tiene no le pasa nada pero si no la tiene va a perder la especie este evento va a hacer que todas las especies que no tengan escudos pierdan todas sus mutaciones no promocionadas amarillas o rojas vale del tipo metabólico entonces bueno pues así se van resolviendo los eventos qué eventos hay qué tipo de eventos hay bueno pues aparte de estas que hemos visto vale también hay bueno una edad de hielo que es que todas las flores en los pantanos todas las flores que puede haber en los pantanos desaparecen vale también hay premios pero en vez de las feromonas aquí el fósil se lo lleva el jugador que más figuras tenga en el mapa vale aquí esto es el evento de mutágeno el de tirar los dos dados y atrofiar en función del número que salga más desplazamientos continentales vale aquí hay algunos eventos de premios que tienen un cuadro tachado que significa que en partidas a cuatro jugadores no se aplican vale os comentaremos por qué más radiaciones más radiaciones más mutágenos más premios vale había también el evento aquí la florecita significa que a todos los pantanos le saldrá una flor es una floración masiva en pantanos vale y pues aquí tenemos ya lo mismo de radiación pero en este caso para las mutaciones zarguinianas vale para las azules y las verdes vale aquí enfermedad de aglomeración vale las especies más numerosas pues perderán la mitad de sus crípel vale en los terrenos en los que están eso sí hay islas hay que tenerlo en cuenta vale perdón más radiaciones más premios de fósiles aproximadamente una de cada tres cartas tiene un tiene un evento vale aproximadamente una de cada tres cartas tiene un evento entonces bueno pues realmente ya está los eventos son los que detonan el final de la partida porque porque pues porque el juego dice que cada que al principio de la partida se forma una reserva con diez fichas de fósil vale vamos a tener aquí una dos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez se empieza a formar se empieza la partida con una pila de diez fichas de fósiles el juego trae dieciséis vale pues se toman diez y cada vez que salga un evento típicamente eh se va a repartir una de estas vale y además el juego dice que en caso de empate se reparte a todos los jugadores empatados siempre que tengan eh o sea los empates a cero no vale por ejemplo si sale un evento de de feromonas y hay jugadores empatados a cero feromonas nadie recibe vale pero si hay dos jugadores que tengan una feromonas pues esos dos van a recibir un fósil entonces el juego cuando se termina bueno pues el juego se termina cuando se han repartido estas diez fichas y entonces cuando se han repartido las diez fichas cuando la pila se agota puede se contar los puntos y el que más puntos tenga ha ganado final ya está básicamente eso eh claro que pasa pues que eso puede hacer que partidas sobre todo a cuatro jugadores sean demasiado breves porque el juego se acaba muy muy rápido de hecho este juego en términos de escalar vale escala bien bueno en términos de competición el mapa hace un juego de mayoría los juegos de mayoría siempre piden que se esté apretado vale para ser divertido y eso este juego como el escalado del mapa siempre dos piezas por jugador pues por ahí no va a tener problemas claro que pasa que cuando hay muchos jugadores el mercado se mueve mucho y entonces es muy fácil que salgan muchos eventos rápidos y muchos eventos la gran mayoría de los eventos tienen premios de fósiles entonces claro pues partidas a cuatro jugadores se pueden acabar muy rápido o sea hay partidas de cuatro jugadores que han durado que cada jugador a lo mejor ha hecho solo diez turnos vale y eso en un juego que es una básicamente es una acción por turno vale pues corta esa sensación de desarrollo de hecho eso se ve cuando hay eventos que dice aquí por ejemplo hay uno cuando hay eventos que dice que en el caso de partidas a cuatro jugadores no no aplica vale entonces claro posibles soluciones a eso bueno eso pasa eso yo lo noto sobre todo a cuatro jugadores a menos jugadores se nota mucho menos la verdad que a menos jugadores los eventos o sea hay menos movimientos del mercado y la cosa no está tan acelerada vale sobre todo a dos jugadores como más dura la partida vale que dura a lo mejor una hora que tampoco dura más una hora y cuarto vale pero es verdad que a más jugadores el juego va a ser más breve por eso entonces hay veces que eso te puede dar una sensación de interrupción de que no hay proceso de que la partida termina en media res entonces para evitar eso pues hay varias reglas caseras por ahí circulando y yo me imagino que en algún momento serán serán oficiales vale la primera es que si hay que repartir fichas de fósil a jugadores que estén empatados se reparten de las seis que quedan vale no de las diez que determinan la duración de la partida sino de las seis que quedan hay otras hay otras que reglas caseras que dicen que a los jugadores empatados no se les reparten fósiles vale que hay que tener mayoría para ganarse un fósil y también hay reglas por ahí que dicen que durante los dos primeros turnos no se repartan eventos de fósil entonces bueno ya digo son cada uno que juegue a si ve que necesita el apaño que ya digo yo que a cuatro jugadores yo creo que se necesita hacer algo para que la partida no sea tan breve pues tiene ahí para elegir vale y bueno y luego que me parece el juego en sí bueno pues el juego en sí a mí salvando el tema de la duración a cuatro jugadores a mí es un juego o sea el tema de la duración a cuatro jugadores con las reglas del juego con las reglas oficiales con los apaños de estos con los apaños que os estoy comentando esto se puede resolver a mí el juego me gusta mucho es una simplificación efectivamente es una simplificación del megafauna muy simplificada pero eso para mí es una ventaja muy grande porque yo este juego lo he jugado con gente que no ha jugado juegos de eclum o que ha jugado solo al neandertal por decir algo y se lo he explicado en un cuarto de hora y hemos jugado una hora y eso con el mega trauma vale como le dice por ahí la gente con la complejidad de reglas que tiene el megafauna eso es imposible vale de hacer que lo tengo vamos a cogerlo que lo tengo por aquí eso con el megafauna con toda su complejidad vamos con toda su complejidad el megafauna no es un juego difícil vale no es un juego nada difícil pero es verdad que tiene un reglamento infernal y tiene muchas acciones por turno y se presta más al análisis parálisis y es más durillo para entrar vale es más durillo para entrar si lo que se proponía el eclum con el mesofauna es hacer una simplificación del megafauna la verdad es que lo ha conseguido luego sigue estando muy entretenido sigue siendo un juego de mayoría que luego cuando la gente sabe jugar es muy muy accesible tal vez las reglas más complejas sean las de los parásitos pero bueno incluso se hace al final no enfarraga vale primero porque tienen que salir porque tienen que salir los parásitos y luego porque una vez que te haces la DNA que a los parásitos que si es verdad que es un poquito diferente a las de las otras especies tampoco tiene mucho más mucho más allá no es que haya 40 excepciones a los parásitos tienes que mirarte al principio qué pasa con las madres que tienen parásitos y qué pasa cuando se especia una especie desde una especie que está parasitada pero ya está no es difícil vale entonces eh además las cosas que se han escogido para hacer la simplificación está muy bien escogida porque realmente es lo que más lía quitándolo de la atmósfera vale eh que ya eso te cambia la estructura del turno por lo tanto te cambia radicalmente el juego pero quitar el tema del tamaño está bien si quieres simplificar el megafauna porque al quitar el tema del tamaño quitas una capa de decisión a la hora de elegir la mutación y no es que esté mal o sea no es que tener decisiones esté mal pero si es verdad que si quieres que el juego sea accesible el megafauna es que tienes un montón de decisiones que tomar por turno y ninguna de ellas es trivial y si quieres limar cosas para que el juego sea más accesible pues eso del tamaño es una de las cosas buenas a limar vale eh el tema de las competiciones también está muy 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 simplificado es muy en el megafauna siempre hay que estar mirando incluso sabiendo jugar siempre tienes que cogerte la carta con el esquema de las competiciones ir viendo todos los pasos que tenía cuatro pasos si yo no me equivoco vale aquí no aquí es una vez con prueba si la si hay combustibilidad vale es una mayoría de órganos directa vale no hay que mirar latitudes humedad o secas no hay que mirar tamaño entonces bueno pues es verdad que el juego es más accesible el juego también es muy vistoso estéticamente yo creo que es un poco más bonito que el megafauna está más integrado todo aunque como hemos visto la estructura de la información es prácticamente la misma el mapa del megafauna a mí es que a mí el megafauna me gusta más pero este juego es que está muy 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 bien hecho vale el mapa aquí es muy rápido no tiene no tiene el movimiento de rafting es una cosa que también tiene el megafauna que aquí también se ha eliminado y el movimiento de rafting bueno a mí puede ser que en partidas a menos de cuatro jugadores tú hagas una dispersión aérea y no la consigas porque no porque llegues a un sitio en el que te coman en el que tengas que meterte en una competición y te coman sino que sino que simplemente te haya salido un cartón que no esté y ya está y si tiras tres veces pues te pueden salir tres cartones que no están que es que los dados es que los dados pues son así ¿sabes? si sale el cartón 4 a la hora de hacer una tira de dispersión aérea y el cartón 4 no está pues ya está no llegas a ningún lado ¿vale? pero es verdad que el mapa es más el tema de los de los desplazamientos continentales aquí al principio puede parecer un poco más lioso luego es muy sencillo pero pero bueno también como no tiene distinción de latitudes pues también es una capa de decisión que se quita a la hora de hacer el juego más accesible que digo que quitar esas capas de decisiones no mutilan el juego por el mal modo pero que si lo que pretendía es hacerlo más accesible pues lo hace luego el juego es bueno como hemos visto el tamaño de la caja es pequeñito ¿vale? es un juego que está muy contenido y y que es bonito entonces bueno pues a mí a mí me gusta prefiriendo el hermano mayor como lo prefiero soy consciente de que este de que este mesofauna tiene una serie de ventajas que el megafauna no tiene el megafauna yo no se lo puedo enseñar a alguien que no sepa ya por lo menos de qué pie se cogea pero pero este sí entonces salvando las enormes distancias si tuviéramos que hacer una analogía con los juegos de la serie Pax podríamos decir que el megafauna sería como el Pax Renaissance pero el mesofauna sería como el Pax Pamir que es un juego que a mí me gusta menos pero que les reconozco que tiene enormes virtudes y enormes ventajas vale y bueno pues ya está vale también lo de buscarle encaje en las promociones que siempre tengan que encajar que siempre 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 vamos a ver si encuentro una por aquí que me sirva para esto esta por ejemplo que este encaje haya que hacerlo siempre pues también te ayuda a mantener el muestrario ordenado y eso es una cosa que también redonda la accesibilidad del juego en el meso en el megafauna el encaje de las emociones podía ser como viniese como te viniese no tenías que sacrificar cartas pero aquí te obligas a mantener el muestrario acotado eso también es una capa de decisiones que para mí es interesante entonces lo sé se dice que quería hacer este vídeo en media hora pero ya voy a ir por una hora pero el resumen que a mí me que es un juego que me gusta es un juego que me gusta mucho es un juego que ahora mismo está agotado vale pero que creo que reimprimirán vale este se ha agotado relativamente rápido esto no tiene ni un año vale o hace un año por estos días entonces bueno yo creo que está que está muy bien es un juego que tiene módulo en TTS es un juego que tiene módulo de Basal que dejaré un enlace en la descripción del vídeo eh con lo cual cualquiera lo puede probar sin tener que sin tener que que comprárselo y pues poquito poquito más que a mí me parece a mí me ha gustado mucho el tema también esto pasa con todos estos juegos el tema te tiene que gustar vale es necesario que el tema te guste o que por lo menos te mueva la curiosidad vale se aprenden cosas vale hubo una cierta polémica sobre determinadas notas al pie que hay en este juego este juego fue el último de los últimos que incluyó notas al pie de Eklund vale eh pero bueno más allá de algunos comentarios que son opiniones que se que se explica o sea se encuentran fácilmente vale los que son opiniones y demás eh pues el juego se o sea se aprende sirve para aprender cosas todas las mutaciones están explicadas todas las mutaciones vienen de algún sitio todas representan algo así me parece que el juego está está francamente francamente bien y yo la verdad es que si os gustan los juegos de Eklund lo recomiendo si os gustan los juegos de la serie Bios lo recomiendo siempre 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 anotando que el megafauna me parece superior en todos los aspectos pero que este tiene es que no es no es directamente o sea en realidad no es directamente comparable vale eh pero como punto de entrada para para la gente pues yo creo que este es un juego que es muy 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 recomendable sencillito es de duración contenida eh quitando el problema de ser cuatro jugadores vale de que pueda precipitarse al final de la partida demasiado rápido y pues creo que es un juego que tiene muchas ventajas entonces pues por aquí lo dejo recomendado si hay más hay partidas explicadas en hay vídeos en youtube de heavy cardboard con partidas vale eh en el grupo de telegram tenemos recursos para este juego vale tenemos partidas subidas en en formato basal por si alguien quiere verla y y poquito poquito más que decir que espero que os haya gustado espero que os haya gustado espero que os haya gustado el vídeo ha pasado mucho tiempo es el último soy consciente de ello pero bueno estos vídeos normalmente el que viene a verlo pues no es porque se encuentre con ellos entonces bueno pues hasta ahí o sea creo que creo que es un mal creo que es un mal menor vale y nada poco más espero hacer algún otro vídeo próximamente lo que pasa es que lo mismo igual pasan seis meses vale pero nunca se sabe pero bueno queda aquí este mes o fauna y nada lo dicho espero que os haya gustado y que todo vaya bien un saludo